Abigail es una niña de 10 años que viene luchando contra la leucemia. Por ocho meses estuvo internada en el Hospital de Niños y ha recibido varias operaciones. Ella es vecina del Cantón de Osa. Ha sido una enfermedad muy dura, demasiado dura para Abigail y para uno que ha pasado con ella. Gracias a Dios pasamos esa etapa que fue demasiado dura. Fueron ocho meses en el hospital, ella muy malita. Y todavía seguimos en el proceso porque todavía nos falta año y medio. Vamos cada mes a quimioterapia. Pero bendito Dios, aquí está Abigail luchando con todo. Esperando en Dios que se me sane y poder estar con ella un tiempo más, si Dios me lo permite. Es muy duro, por ejemplo, bueno, por ejemplo, conocí a una chiquita, muy pequeña, tenía como unos, puede decir como unos seis o siete años. Y este, a los días, estaba comida internada y a los días después me di cuenta que murió y que no pudo aguantar la quimio y la verdad no la volví a verme. Y otra chiquita que la verdad la quería mucho, la quería mucho, ella tenía cáncer en un piecito, el cáncer iba para arriba y le cortaron el piecito. Y este, después de ahí, a los días después, también fue muy triste porque los papás, verdad, que me la han apoyado, le han mucho amor y todo para que ellos se dan adelante y es muy fuerte, verdad. Una noticia muy importante sobre este caso la recibieron el mes pasado, pues les aprobaron un bono de vivienda. Pero en este momento tienen que pagar algunos trámites como pólizas, temas eléctricos, agua y gastos de formalización. Abiga, él es muy sensible por el procedimiento del aquino, es muy fuerte para ellos. Entonces van poco a poco con muy poca, de lo del aquino le ponen una cantidad que ella pueda, porque hace poco me le dio algo en un dedito y se dieron cuenta que ella era muy sensible a las cosas, verdad. Entonces, pero sí, ahí va. Ya y cuando a ella la operaron del páncreas, decían que no podía aguantar las tres operaciones, la última fue la más dura de la que duró más, decían que no iba a soportar, pero bendito Dios, pudo aguantar y aquí estamos. Ellos están buscando colaboración para darle un mejor hogar a esta niña. Para Abigail sería un sueño, quienes han vivido por más de 40 años en una humilde casita que está a punto de caerse. Sí, mucha alegría porque ya me aprobaron el bono, pero ocupamos 810 mil colones para botar esta casa y hacer una nueva, era para ver si me apoyan. Todo viene por Abigail, el Abigail tiene que tener una casa digna, como ustedes ven, esta casa no es digna ni para uno, ni para ella menos, ni para mi papá tampoco. Esta casa tiene 45 años, que no se le pega, pero ni un clavo, ya más bien está a punto de caerle a uno encima y Abigail tiene prohibido, digamos, estar aquí. Ahorita estamos alquilados, preocupamos hacer la casita porque Abigail no puede estar aquí. Esta familia, además de la situación de Abigail, tienen otro problema, pues el padre de familia lleva más de 7 derrames faciales y tiene que estar bajo cuidados muy minuciosos. Este es mi papá y él está en la casa donde mi cuñada, porque esta casa no es habitable ni para él ni para Abigail, entonces voy a esperar que nos puedan ayudar a hacer eso, tenerlo allá en la casita, verdad, para yo poderlo cuidar, que lo único que nos queda allá, porque mi mamá ya falleció, y esa casa no es habitable como para estar cuidándolo ahí, verdad, no se puede movilizar uno mucho con él en una silla de ruedas ni nada, verdad. Usted puede colaborar con esta familia de OSA, comunicándose al teléfono 89 79 14 40.